Hoy ya lo supe, tú no eres mía, tonta por viajar en mi corazón. Adiós para siempre, adiós alma mía, has destrozado toda mi ilusión. Pagando en las noches las horas de paso, pensando, pensando en lo triste que estoy. Mi hogar lo recuerdo con mucho retraso, camino en camino y no se hago de hoy. Tal vez se pude buscar siguiendo un pantalmón, sabiendo que nunca lo he de alcanzar. Tal vez caminando de paz y de mi alma, no voy a olvidarte y al fin descansar. La noche está triste, las nascidas lloras. Desde que te fuiste nunca me abandonarán. Los árboles secos, la calle de tierra, la plaza está muerta y ya no lo he de alcanzar. Tal vez se pude buscar siguiendo un pantalmón, sabiendo que nunca lo he de alcanzar. Tal vez caminando de paz y de mi alma, no puedo olvidarte y al fin descansar. Música Bueno, yo les bendiga lo que puedan aportar.